¡Ellos tienen más ola que la gobernadora de Coquimbo! ¡Son Juan y Germán! ¡Bienvenidos a la Kermés del Humor! ¡Aquí en Telesol esto es... ¡Inquietos! 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 ¡Por favor! ¡Qué lindo! ¡Hoy está! ¡Pre-viernes! Pre-viernes. Más conocido por la gente como jueves. Y bueno, la gente lo conoce como jueves, no como pre-viernes. No todos tienen pre-viernes. Yo conozco mucha gente que ya tiene el pre-viernes desde el miércoles Bueno, hay gente que hace la cortada de semana Tengo una amiga que ayer hizo la cortada de semana Chao Hoy no sé si está presente Me lo vas a hacer acordar algo Uy, ¿qué será? ¿Qué te dice acordar, Romino? No la vas a mandar Ayer estaba trabajando, les quiero contar algo Y me mandaron esta foto El señor trabajando y nuestra community manager con el señor Germán Cortés No sé dónde estaban, hay una planta de fondo Tensión escándalo, te digo, ¿eh? No sé, ¿qué estaban haciendo? ¿Vos qué decís, Ruli? Complicado Ahí está la cosa, ahí está la cosa, ¿viste? Estábamos haciendo apoyo psicológico ¿Estaban haciendo la psicológica? Sí, estábamos haciendo Grupo de autoayuda Tu cara no dice que estaban trabajando Uy, mirá la cara Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, presentamos nuevos pisantes del programa Hubo bonano Pero hoy sabor durazno Ah, durazno Pero es como más felpita este Claro, porque es el pelito del durazno Es piel de durazno Es piel de durazno Ah, bien Mirá Hoy se vino de osito De orangután Vos decís osito, yo digo orangután Va más para... ¿Te acordás del orangután y la orangutana? ¿El orangután? Claro Mi abuela me contaba que lo bailaba ¿Vos te lo acordás bien? Se te cayó el documento, Cortés Mirá Qué gente mala, che Bueno Hoy todos afelpados A ver, ¿qué está larga? No, porque lo que pasa es que tienen que conocerle la voz Lo voy a escuchar Me hace un... Pará, pará, pará Diré, pará un poquito Andá vos, poné el micrófono al director, por favor Ponéle... Ponéle... En este momento de un esfuerzo de producción Estamos haciendo que llegue el micrófono Y esto es exclusivo, eh Van a escuchar la voz de nuestro gran hermano Yo creo que es primera vez Primera vez en este canal Ahí está ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Lili? ¿Estás bien? Muy bien, bárbaro ¿Cómo llevas la energía? Bien, bien, bien ¿Te vas a tomar unos días próximamente? Nos dijeron Eh, sí, sí Voy a descansar de ustedes Ah, bueno, muy bien No de ustedes, de todos en general Ah, bueno, con ustedes Está bien, nos entendimos la idea ¿Cuál era el personaje favorito de Germán Cortés? ¿Decías recién? El mono relojero No era vos Bueno, ya le conocieron la voz Yo no lo conocí, me contaron Ah, le contaron A él no sabía, claro Me la voy a cobrar Bueno, ahí lo tuvieron Tienen en exclusiva las palabras En exclusiva, sí Primera vez en la televisión Ahí está El mono relojero En exclusiva la voz de nuestro director Ahí siempre La voz autorizada La voz autorizada La voz autorizada Como Héctor Maulleri La voz autorizada de la revista Caras Alejandro Bacá La voz autorizada La voz autorizada De los programas de la mañana Arrancamos con cosas Tenemos cositas Tenemos días Tenemos días Sí, hay varios días Hoy es un día Que tiene muchos días Cuando sucede esta fecha Que es 25 de abril No tiene que ver si es jueves o no Tiene que ver con la fecha No con el día que es Sí, hay una que sí ¿Por qué es jueves? Claro ¿Por qué? Porque es jueves ¿Y por qué? Y porque se recuerda los jueves Jueves santo No, dale, dale Arrancá Bueno Cuando llegue te digo Muy bien Hoy es el día internacional Sí De las niñas en las TIC En las TIC En las tecnologías, informaciones y comunicaciones Muy bien Germán Cortés Mira que bueno No, esto es para reflotar esta imagen Viste que tienen las mujeres No, en la tecnología Que no se metan No saben nada Con respecto al mundo de la información La comunicación Es el día De las niñas en las TIC Y de los niños en las TAC Y de ahí salen las pastillas Ay, no No, es el día de las niñas Y las mujeres en las TIC Muy bien Vamos con este Sol Rojas A ver Es el día mundial Sí Del paludismo Paludismo Yo tengo un amigo que es re paludismo No Es un palurdo Bueno, no Esto tiene que ver Paludismo También conocida como la enfermedad de la malaria Transmitida también por un mosquito ¿Otra más? Otra más Otra de las enfermedades transmitidas por el mosquito Bueno, el lugar más conocido en el mundo que se transmite la malaria o paludismo es África En África Sí Afecta a más de 2.600.000 niños De los cuales el 25% mueren Mirá O sea, es un número bastante Un numerito importante Bastante importante Hoy es el día mundial Este les va a gustar A ver ¿De cuál? De los pingüinos De los pingüinos No, qué lindo los pingüinos Te provocan, ¿qué? Ternura Sí, ¿sabes qué? Es un ave rara que no vuela No, es un ave marina Se mete al agua Acuática sería ¿Cómo sería? Un ave acuática Un ave acuática Ave marina es como A mí me suena más a ave maría No, no es así No, no Es tan nervioso Es rar Es una ave Es una de las tantas aves que no vuelan ¿Por qué tantas? Pero a diferencia de, por ejemplo, el kiwi Esta sí tiene alas Sí, tiene alas y las usan en el agüita Claro, lo usa como aletas Para nadación Algunas cualidades que tienen, ¿sabías? ¿Los pingüinos? Los pingüinos Y sí, son muy elegantes Viven de frac Bueno, por ejemplo, el color, ¿sabías? El blanco para camuflarse con la nieve Y el negro para camuflarse en el agua Con el azul marino Para eso les sirve ¿Qué te pasa, cariño? Sí, por eso tienen los dos colores Otra cuestión es que son recontra fieles Recontra fieles Arman pareja y crían al... A las crías A la cría, al pichón Hasta que ya tiene, digamos, la edad, por decirlo, el tiempo Para poderse alimentar él solo Y hay especies que la incubación la realiza el macho Mirá vos Me gustó el... ¿Cómo es la incubación? Y acá... ¿Pero cómo es la incubación? ¿Cómo es la incubación? ¿Pero qué está haciendo gimnasia? Tiki, 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 tiki Porque es como que se sienta Porque sostiene el huevo con las patas Y ahí se sienta con la pancita Y va cubriendo el huevo Y esto otro me hizo acordar a una amiga A ver ¿Por qué decís vos? ¿Por qué? Claro, a ver ¿Qué tiene que ver? A mí se me ocurrió un montón de cosas Pero no es que ya para hablar Sí, no las podría estar diciendo Porque es la hembra la que va a buscar la comida Y la que mantiene Pero siempre En todas las especies Uno incuba y el otro busca la comida Claro Pero en esta especie En algunas especies de tiki En este caso está al revés La mujer es la que trabaja y el hombre... O sea que podríamos denominar Que los pingüinos Son la primera especie Que rompió el patriarcado Se ponía re serio el vago, viste No El caballito de mar El caballito de mar El caballito de mar Lleva a él las cri... O sea Se fecundan y se desarrollan en el macho Claro El macho es el que parió El que termina pariendo Bueno Bien Bueno, pero ¿por qué? ¿Sabías por qué? ¿Por qué qué? Porque es el macho El que se queda con el huevo Porque es más fuerte Sonó medio feo Porque si se lo cortan Está complicado No, porque el macho Es el que puede estar Más tiempo Sin alimentarse Ah, bien Y el que produce Por el tamaño El que produce más calor Ah, bueno Porque el huevo Toca el hielo Y se congela Y muere la... La cría, claro Exactamente Entonces la hembra Tiene más agilidad Va a buscar el alimento Así Qué dato interesante Hoy es el día Te voy a cambiar Les voy a cambiar el día Hoy es el día Internacional Internacional Del ADN Del ADN Así que un saludo A toda la gente que tiene ADN A vos te sale ácido Disoxirribonucleico Disoxirribonucleico Ácido disoxirribonucleico Nada, es la cadena Digamos Por la cual estamos Formados todos los seres vivos ¿No? Bien Vos sabías que la cadena Si vos la pones Si la pones en la bicicleta No te la roban Pero si formás toda La cadena del ácido Sí ¿Qué pasa? Si la pones en una línea De todas las células Del ser humano No me sale disoxirribonucleico Que le agrego una R en el medio Ácido disoxirribonucleico Bien Porque yo le agrego una R en el medio Bueno Si vos ¿Qué le decís? Árcido No Ácido disoxirribonucleico Viste? Y ahí le meto la R Ahí Disoxirribonucleico Acá podríamos practicar Por favor ¿Qué le pasa este señor? Eres ¿Cómo es Juan? Me está hablando el director por acá Y nos está preguntando Si conocemos un lugar turístico El canal Mitre Dice acá Por donde entran los buques ¿Qué pasa ahí? La hidrovía ¿Qué pasa ahí? Ah Vos decís que las boyas de marcación Ah Que hoy está Que yo soy una boya Está diciendo eso el director El color dice Se va a vengar Se va a vengar dice Es de men Tiempo Deme tiempo nada más Bueno Che Volvemos Si esa línea Si esa línea Llega al sol 600 veces Hacemos la distancia Desde la tierra Hasta el sol 600 veces Con el ADN Y si no 6.000 veces De acá a la luna Wow Con el ADN De una persona De una persona El ADN De todas las células Hacemos esa distancia Con el ADN De una persona ¿De qué edad? No, no El ADN es ADN No Yo tengo más ADN Del que tiene un bebé En cantidad No, me parece que no Eso habrá que preguntarle A alguien que entienda De esto Porque el ADN Está en las células Chicos Sí Bueno Yo no tengo células Más grandes Las células Tienen todas De un mismo tamaño Tengo más cantidad De células Y bueno Le pongamos una edad promedio Ah, bueno De última Bueno, che Para que te quedes tranquila Claro Hoy es el día Hoy es el día Internacional Del delegado Del delegado Nosotros jugábamos Al delegado En la secundaria ¿Te tocó ser delegado Alguna vez? En la secundaria Jugábamos al delegado ¿Es el de la pelota? No El delegado El representante Bueno, pero en Buenos Aires La mancha es el delegado No, no es la mancha ¿Cómo se llama? Sí El quemado El quemado El quemado Era el delegado Por eso Con eso Están Y por nosotros Era así El delegado El que estaba Del otro lado No, tiene que ver Con el delegado Como representante De un grupo Ah, bien Sí, eso me tocó Te tocó Me tocó ¿Vos, Sol? ¿Eres representante? Todavía me toca Todavía Sí, le toca ¿Sos representante De qué grupo? El grupo de las mamis De los grupos De las naranjas perdidas De las naranjas De las naranjas mecánicas No sería El grupo El grupo De los pasos perdidos No sería El grupo De las naranjas Extraviadas Bueno Tengo más Datos curiosos A ver a ustedes Que les gusta Tanto la ciencia ficción La lectura El cine Me gusta más El cine Ciencia ficción Te gusta más El cine Ciencia ficción No la lectura Ciencia ficción Y les gusta Son amantes De la música También Soy amante No sé si de la música Ah, bueno ¿Reclaración? Estamos abriendo Banco de suplentes Germán Cortés Anda Ah, quien no ha sido amante En su vida Bien, muy bien Un día como hoy Mirá, te voy a contar algo Esto es una persona Es un músico Nace un día como hoy En 1923 Un señor Sí Eh, que nació en India En India En Indianola India India ¿Dónde quedaría eso? Más o menos Eso está ¿Viste Estados Unidos? Entre ¿Viste América del Norte? Sí Bueno ¿Viste Estados Unidos? Sí Bueno, ahí En Estados Unidos queda Bien No está cerca de Alburqueque Y tampoco está cerca de Georgetown Tampoco Está cerca de Indiana ¿Sí? De Indiana Bien Nace un caballero Está a la orilla Por eso es Indianola De Tez Oscura De Tez Oscura Sí Yo les voy tirando datos Músico Tocó la guitarra con todo el mundo Y hasta tuvimos el honor nosotros Y él también De tocar junto a Papo Ah, mirá Sí Un día como hoy Nacía el señor Albert King Más conocido como Vivi King Así que Señor King Ahí está ¿Le gusta? ¿Sabe quién es Vivi King? ¿Ustedes son rojas? Lo escuché alguna vez Pero no lo tengo ¿Pero que escuchaste el nombre? No, señora Escuché el nombre Sí, debo haber escuchado la música Pero bueno, chicos No, no, no Mirá lo que van a hacer Igual me gusta el titulado Ay, no Somos más Somos más cultos No, la sacaron Ah, ahí está ¿Los sacaron a la cata? ¿Cómo no saben quién es? Pero igual puedo hablar Por más que la gente no me vea Bueno Bueno Hoy A ver Un día como hoy Sí Nacía ¿Quién nacía? Un edificio Nacía un edificio Pará, esto es duro Hablamos de empollar los huevos Y que nazca un edificio Yo quiero conocer a los padres del edificio Ah, los argentinos A ver Los argentinos en general Germán Cortés Hoy día se inauguraba el Teatro Colón Así que bueno Muy bien Con una famosa empresa de galletitas A ver Se inauguraba con la traviata Con la traviata Sí, se inauguraba con la obra La Traviata de Giuseppe Verdi Con la traviata de Giuseppe Verdi Salí, coló Pero a ver ¿Cuál me cerraba? Claro Claro, yo se estaba ahí viendo Con la traviata de Giuseppe Verdi Exactamente Y el año 1857 Sí ¿Qué pasó? Fue el año que se inauguró el Teatro Colón Ah, el año Sí Tengo unas cositas así más como para decirles No quiero decir todo Pero Un día como hoy Ya, mirá No No le pones velocidad, Romy En 1719 Acelera, dale Se publica un libro Sí Que creo que prácticamente toda la gente que estudió Hasta en los 90 Lo teníamos medio como literatura Obligatoria Martín Fierro No Es un texto inglés Un texto inglés Y su escritor era Daniel Defoe No Muy conocido Es más Se iba a hacer el programa Estaba haciendo un programa que hace referencia a eso Marley Pero lo dieron de baja Todavía no saben si van a salir o no Ay, no No, no sé Estaba en una isla Robinson cruzó Muy bien Muy bien la cata Muy bien la cata Yo iba a decir la isla del tesoro Más que yo en los 90 no había nacido, chicos Ponele Bueno Sí Dejalo ahí Perdimos toda la seriedad, chicos En este momento Bueno Yo con efemérides Ya está Un día como hoy se retira del señor Zinedine Zidane ¿Sí? Y ¿Saben quién es Zinedine Zidane? No Pero No, chicos De verdad Zinedine Zidane No modifica Escuchame Jugador francés Y que se retiró No nos modifica saberlo Pero era muy conocido Zinedine Zidane Claro Es un astro Sería como una información que no nos suma Chicos Nosotros sabemos que la historia la escriben los ganadores Yo sé que este muchacho es de Francia Y es segundo Los perdedores también Primero Argentina Segundo Francia Pero bueno Los perdedores también escriben Dirían los cebollitas Van Carceser Segundo Y se puso el color de cebollita la cata hoy Porque era cierto el color de cebollita Bueno Yo no tengo más días para decir Porque hay otras cosas Tenemos sorteos A varias cosas Para que me quedó duda ¿Qué día es el jueves? Porque Juan dijo del De que no porque sea jueves Sino porque era 25 de abril Y vos dijiste Pero yo tengo un día que sí se celebra Porque es jueves Y nunca me enteré ¿Qué jueves del mes es hoy? ¿Jueves 25 de abril? No, pero el primero ¿Tercer jueves? No, el tercer jueves El tercer jueves de abril Ah, de abril De abril Se celebra el paludismo Si no me equivoco Es el Ah, ok Ah, bien A eso me refería Ah, era por el día No era por Claro Es por el día El tercer jueves de abril Se celebra tal cosa Perfecto Tercer jueves de cada año Se conmemora el día del paludismo Eh, que sea abril De abril Tercer jueves de cada día De abril De abril Creo que era del paludismo Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Bueno, ahora si Está el lechero También está el lechero También está el civil colorado Bien ¿Qué más ha aprendido? La raza humana La raza humana debería morir Eh, somos unos parásitos que llegaron al mundo No deberíamos existir Fuerte lo que estás diciendo Contaminamos todo el mundo y deberíamos morir todos O empezar a hacer un trabajo para que todos tomemos conciencia y demos vuelta a esa realidad No les pasa Claro, le hizo corta Eh Los niños son muy liberales Somos unos parásitos Rompelo todo, claro O sea, ya está Le hizo corta Hay que tener cuidado como se les da el mensaje a los chicos Es peligroso Muy peligroso Bueno, él lo tomó, se fue al otro extremo Se fue al otro extremo, me parece Pero bueno, viste, a veces cuando das mal el mensaje o lo das en un momento Bueno, pero los niños tienen esto de llevarlo al extremo, viste Y hay que ver lo que entendieron, que les explicaron Por eso una referencia Bueno Y qué haces, cómo se Cuando vos tenés que dar un mensaje Quien dio la charla quizás no cursó pedagogía Sí, sabes que yo hablando en referencia a expresar un mensaje Y que por ahí no tiene mucho que ver Eh, hay otro video, ¿no, Cata? Tengo, tengo otro video que está ahora en auge Es sobre Gran Hermano, pero de las primeras ediciones Que bueno, pasaba algo similar, como que no, no ¿El mensaje estaba raro? Sí, estaba raro A ver A ver Estuviste 43 días en la casa Y tengo que darte una noticia Los Estados Unidos de Norteamérica Sufrieron un atentado que no tiene precedentes Dos aviones Chocaron contra las torres gemelas Se derrumbaron Imagínate cómo está el mundo Creo que lo tenías que saber Uno también fue contra el Pentágono Eh, bueno Mi amor Vas a tener que hacerte fuerte Como todos nosotros Y como el mundo entero Solita te amamos Pero qué tenía que ver ese mensaje Esa chica que recién salía de la Claro No era necesario Lo hubiese contado Quedate tranquila Acabas de salir Tu familia está bien Claro Cuando empezó el mensaje Tenés que saber que se murió tu perrito Claro Pero también estábamos en otra época Del Gran Hermano Donde era todo mucho más hermético Totalmente El aislamiento era al 100% Pero aparte La chica acaba de salir Después de 40 y pico días Sin tener contacto con la humanidad No sé si le modificas A ver un atentado en otro país Pero hay un tema también ahí Que es la televisión en general Pero ahí Porque eso es Finales de los 90 O por ahí Claro Fue en el 2000 2001 creo que fue la primera Dice 2001 fue el atentado Eh Vos fijate la cámara Estaban buscando el santo de la piba Le estaban haciendo un accidente En Estados Unidos Y a menos que tuviese familiares Que una ¿Qué tiene que ver? Creo que ella largó el lagrimón por ahí Un poco Se calmó Dijo Ah bueno Con mi familia no pasó nada El zoom de la cámara Iba al ojo de la Claro Lloremos Mis valientes decías ¿Se acuerdan? Solita decía Adelante mis valientes Por ahí tiene esto ¿No es cierto? De buscar el Lo emotivo A la fuerza Si Para mi no tenía mucho que ver ese mensaje Me quedo con el análisis de eso No digo Que onda O sea Por favor llorá Claro Te tengo que hacer llorar Si querés llorar Llorá Así que bueno Ahí tenemos eso Yo tengo que ponerme serio chicos ¿Por qué? Muy serio No sos vos 264 454 0219 264 454 0219 Te sacaron el papelito de ahí Por eso no lo sé Vamos a tener varios Varios sorteos Pero tenemos consigna hoy Y la tienen que contestar Para participar ¿Te bloquearon de Whatsapp alguna vez? ¿Bloqueaste a alguien de Whatsapp? ¿Sos del grupo de los bloqueados? O de alguna red social O de alguna red social ¿Estás bloqueado? ¿Cómo? O eliminado O eliminado ¿Vos qué crees? Y si fuiste bloqueado ¿Cómo te enteraste? Claro ¿Cómo te enteraste? O de repente A mí me pasó Ayer Dije Ah bueno Voy a ver De qué es la vida De fulanito Me meto Ah no está Eh Seguirme decía Mira Eh ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Vos! Eh Niño Andá para allá Andá para allá Yo soy del grupo ¿Vos sos del grupo? Yo también soy del grupo De los bloqueados Eliminados ¿Pero sos de bloquear gente vos? No, ¿para qué? Yo tampoco No entiendo mucho eso Pero bueno Así que bueno Esa es la consigna 12-445-402-19 Y Dire Vamos a arrancar Con los sorteos Tenemos Atentos Mirá Atentos Teatro Municipal Para este domingo Natalia Carulia Viene A San Juan Y tenemos Dos entraditas Para que puedas Ganarte y ver Este stand-up Increíble Natalia Carulia Saben Es una de las chicas De la culpa Viene Perdón No es en el Teatro Municipal Es en el Museo Franklin Rawson Viene a presentar Estamos vivos de pedo Sigue este 28 de abril Tenemos dos entraditas Para ir A ver este stand-up Increíble De una de las integrantes De las chicas de la culpa Recordemos que está Fermetilli Connie Ballarini Y Malena Innsbruck Malena ya estuvo En nuestra provincia Ahora tenemos dos entraditas Para Nati Catullia Está buenísimo Tengo más Para una ex ¿No es cierto? ¿De qué? Una ex La señora es ex ahora ¿Quién? Ex primera dama Tenemos ¿Vos decís? Miren chicos Esto ha sido un esfuerzo de producción Ponen música de fondo Ayer a las 7 de la tarde Se agotó totalmente La función La primera función De Fátima Flores En nuestro querido teatro Sarmiento ¿Sí? Y te cuento lo siguiente Tenemos varias Varias entraditas Porque tenemos entradas Para la segunda función Que es A las 23 horas Para verla a ella En este show Que viene rompiendo Todos los récords En venta Junto Acompañada ¿De quién? De Marcelo Polino Marcelo Polino ¿Sí? Pero te cuento Tenés Tres entradas Por Instagram Sí Tenés que seguir La consigna de Instagram Que la tenés ahí Ahí Tenés que seguir A inquietos en la TV Y a Arroba Parra Punto Entertainment Punto Grupo ¿Sí? Comenta esta publicación Con las tres últimas Del DNI Y menciona A dos amigos Ahí tenés Tres entradistas Tres entradas A través de Instagram De Instagram De inquietos en la TV Pero aparte Mirá lo que te digo Tenemos dos entradas Acá Ahora Hoy se van dos entradas También con nuestro Whatsapp Así que con la consigna Fuiste bloqueado Bloqueaste ¿Qué onda con esto De bloquear las redes sociales De Whatsapp y demás? Tenés que contestarnos Ahí tenés Dos entraditas Ahora que se sortean En vivo Y Tengo más Yo no sé si te va a gustar No sé ¿A vos te va a gustar Hugo? Lo que vamos a anunciar ¿O no? Ah Dice Hugo que sí ¿A vos te va a gustar O no te va a gustar? Acá dicen también Que sí No va tampoco No va tampoco Tenemos una entrada Una Una No se consiguen Está complicado Podés partirla con uno No, no la ropa No, no, no Complicadísimo conseguir entradas Y quedan muy poquitas Y quedan muy poquitas Para el show De nuestros amigos De No te va a gustar En el Cantoni El día de mañana Tenemos ahí un videito Dile Mirá, ahí tenés Ahí tenés Toda, toda la info Tenés a Los amigos De No te va a gustar Mañana Festejando Su 30 aniversario En nuestra provincia Para ir a disfrutar De esta banda Increíble Tenemos una entradita más Por favor Qué manera de regalar Estamos regalones Hoy Estamos de Kermés Hoy, claro Estamos de Kermés Hoy es Kermés Así que entonces Repasamos Total, ya no llegamos A fin de mes Ya está No sé si dijimos todas Porque no se queda alguna O no tenemos Dos de Natalia Caruria Dos para Fátima Flores Y ahora en el programa En vivo Una para No te va a gustar Y tres En Instagram En Instagram De Fátima Flores Que viene Acompañadísima De Polino Que se va a llevar Toda la información De la farándula San Juanina De ese grupo Ojo Con lo que andan haciendo Todos los faranduleros San Juaninos Toda la gente del espectáculo Ojo con lo que hacen Este fin de semana En San Juan Porque Polino Está Polino por acá Y sabés que Tuqui tuqui Bueno No vamos a la tanda Germán Vamos a la tanda Arrancamos Así arrancamos Con este programa Hermoso día jueves ¿Qué es esto? Pre viernes Exactamente Nos vamos Vamos a la tanda Llegar Solo menos en un rato ¡Me ¡Me Filsen! Patricia Ramos Herd Dressen & Beauty Peluquería masculina y femenina Cursos y talleres Comunicate al 264-504-9581 La Picadita te acompaña siempre Con más de 10 variedades de picadas Hasta que disfrutes solo o acompañado Comunicate con La Picadita SJ Instituto de Arte y Recreación Alma Mía Comunicate al 264-6286-224 ¡Suscríbete al 264-254-254-254-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-255-25